Música Poco más que añadido a lo que dices Freddy, no ganaron el premio, no quedaron primeros, primeras quedaron las patinadoras de Gerona, pero la revolución que se montó en 48 horas fue algo que nos llamó poderosamente la atención y no podemos dejar de pasar esta oportunidad para patrocinar a una entidad como el Oviedo Rugby con la marca Real Oviedo. Impresionante, es decir, tú entrabas a visualizar cuántos votos llevaban y pasaban 10 minutos y subían de 40 en 40, hubo momentos en los que el servidor se colapsó, fue impactante, es decir, porque lo decimos, es decir, empezaron, el Oviedo se subió un poquito tarde, si se sube antes y esto se moviliza un poquito más, no sé dónde podrían haber llegado. Por lo tanto, City Chief Ascensores y Real Oviedo Rugby fue trending topic que no ha habido dos días, algo que para nosotros era totalmente impensable, es decir, por lo tanto no podíamos dejar pasar esta oportunidad de apoyar a este club, apoyamos los valores del rugby como deporte y apoyamos totalmente esta iniciativa. Comentaba antes con el presidente, no es un patrocino al uso de entregar una cantidad económica, no, esto es una colaboración real, es una colaboración, nosotros ponemos nuestros medios de marketing y demás a disposición del club para lo que lo necesiten y ellos nos van a apoyar a nosotros y nosotros los vamos a apoyar a ellos, esto comienza ahora y no sabemos cuándo puede terminar. Es un día de agradecimiento, agradecimiento primero a City Leaf Ascensores por darse cuenta de la fuerza que tiene la afición oviedoista y apostar por el equipo de Rugby de la ciudad, un agradecimiento enorme a todo lo que es la masa social y de aficionados del Oviedo, que es increíble, o sea, tú puedes imaginarte que siempre van a hacer lo máximo, pero es que te quedas corto porque fue en 48 horas, 1700 votos, algo que no se puede ni, tienes que estar ahí viendo el Twitter para darte cuenta de la fuerza que tiene, hay que agradecérselo muchísimo, agradecer también al Real Oviedo que el año pasado nos haya dado la marca y nos haya dado la posibilidad de tener este apoyo, los jugadores del primer equipo, especialmente que mantienen pues a la locomotora del club ahí arriba en División de Honor, este año ya somos los únicos en Asturias que vamos a estar en División de Honor, desgraciadamente el Belén nos pues ha bajado y tenemos que defender el Rugby asturiano, es lo que nos toca, ¿no? Yo creo que ahora ya el patrocinio no es simplemente dar un dinero y tú llevas mi nombre, sino yo me voy a involucrar en tu proyecto, voy a procurar que hagas las cosas bien, te voy a poner los medios que yo tengo a disposición del club, los medios comerciales, los medios de marketing, los medios de llevanza de las redes sociales, te voy a ayudar en lo que te pueda ayudar y el club al mismo tiempo, oye, nosotros tenemos una afición, tenemos un nombre, tenemos una masa social, también te vamos a apoyar a ti para implantarte, bueno, como herramienta comercial para implantarte en Asturias y en España. Nosotros el año pasado fue una temporada enorme con gente de casa, tener en cuenta que somos el único equipo de División de Honor B que jugó exclusivamente con gente de su cantera, los chavales han hecho, no tan chavales, han hecho una temporada increíble increíble y bueno, lo que vamos a hacer para el año que viene es reforzar todavía más esa cantera y bueno, defender el nombre de Oviedo en División de Honor B con prestigio y con solvencia, yo creo que lo harán bien los chavales. ¡Gracias!